Muchas gracias y yo quiero hacer un llamado de atención. Cuando uno participa en las elecciones, uno va a decirle a la gente en los territorios alrededor de unas banderas que va a hacer una serie de cosas y para eso tiene unas herramientas acá. Una son los proyectos de ley y resulta que los proyectos de ley de iniciativa parlamentaria la gran mayoría de acá no pasan porque siempre tienen el poder de veto del Ministerio de Hacienda. Uno. Dos, los debates de control político. Y resulta que los funcionarios a los que les hacemos debate de control político tampoco vienen. Y eso es una realidad que está pasando acá y en todas las comisiones. Entonces nosotros no estamos cumpliendo con la labor del Congreso de la República, es como si no existiera. Es como si este Congreso de la República fuera de adorno en la democracia colombiana. Aquí hay que ponerse serios, compañeros, con estas cosas. Porque lo que nosotros hacemos en esta labor es la defensa de la democracia. Es la operatividad real de la democracia a través de debates de control político efectivos que permitan llevar a que esas banderas que hemos defendido desde los escenarios políticos sean realidades materiales en el pueblo colombiano. Y la Constitución nos da normas. Se supone que tienen que presentar los funcionarios unas excusas si no van a asistir. Y depende de la Cámara la aprobación o no de esas excusas. Y yo pienso que vamos a tener que empezar a someter esas excusas a consideración y llegar a lo que hay que llegar. Y es que si los ministros no vienen, los funcionarios citados no vienen, o traerlos con policía cuando sea el caso, o llevarlos a moción de censura porque es inaceptable el comportamiento que está teniendo el Ejecutivo frente a este Congreso. Se está burlando de la democracia. Y nosotros hemos sido cómplices de eso. Digo nosotros porque a uno le toca asumir responsabilidades colectivas a pesar de que yo no he votado cosas acá que han servido para eso. Como por ejemplo, dar todas esas facultades extraordinarias en el Plan Nacional de Desarrollo para que el presidente casi que hiciera lo que quisiera con un montón de sectores como el agro, la educación, la salud, que también nos ha dejado sin agenda política en muchos momentos acá en el Congreso. Yo, señor presidente, sí insto a este Congreso que entiendan que ustedes se hacen elegir, que representan al pueblo colombiano y que los funcionarios le sirven al pueblo colombiano y en esa medida le tienen que responder a este Congreso y no al revés. Muchas gracias, señor presidente.